¡Dab se ve toda la vida! Tus ojos tienes, lastima que tienes dueño Lastima que tienes dueño Hay limones por cajones Hay naranjas por montones Hay muchachas buenas cosas Pero piden matrimonio Pero piden matrimonio No me llames por mi nombre Hace tiempo se ha acabado Llámame la flor manchita Que del árbol se ha caído Que del árbol se ha caído Espejo necesito yo Espejo necesito yo Para ver a tu corazón Para ver a tu corazón Por eso irá la gente Por eso irá la gente Ya se va el aborrecido Ya se va el aborrecido Espejo necesito yo Espejo necesito yo Espejo necesito yo Por eso irá la gente Por eso irá la gente Por eso irá la gente Ya se va el aborrecido Ya se va el aborrecido Ya se va el aborrecido No 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 No